Año nuevo, vida nueva En redes sociales, la ex conductora del programa, hoy, Maca Carriedo, presumió a la dueña de sus quincenas. La nueva novia de la conductora mexicana es la periodista, Regina Curi, quien tiene una columna en el Universal, además, ha incursionado en el mundo de la literatura con títulos. Como, girando en un tacón, y ya aliviánate, cabe mencionar que desde hace meses se rumoraba que la conductora de 30 años tenía una relación, pero nadie sabía quién era la afortunada hasta ahora que Maca lo confirmó.